Bueno, pues muchas gracias. Ya vamos a empezar ahora con la mesa número 2. Y la primera persona nos acompaña esta rellamada Naomi, ella va a hablar de su ensayo, que se titula El vacío como diálogo teórico. Bueno, muchas gracias por estar aquí llamada y el micrófono es tuyo. Hola, gracias por estar aquí, por venir. Me gustaría un poco relacionar con mi presentación el día de hoy, bueno, porque son muy de vosotros. Y me da mucha pena también que haya otro tipo de voces que hablan en los programas, particularmente creo que es mucho más valioso escuchar compañeras que sí son del mismo estado, pero incluso siempre en el mismo estado hay como un abismo entre noches de año, por ejemplo, en el cuarto. O sea, son cosas pequeñas, pero de repente tal vez hayas. Y nada, ella es un poquito de latredad, es un poquito como el otro. Yo también me agradezco porque básicamente es la piedra moral que utiliza a lo largo del ensayo. Y bueno, empezamos. Yo tomo como regreso. No sé si fue alguien en tu canal y alguien en tu sujeto. Ahí está el mismo. ¿No? ¿Verdad? 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 Sí. Es el momento, en tu Duncan жoy, en tu libro. En el libro, en tu libro, en tu libro, en mi libro, Facebook, Google, Facebook, Facebook, Yo creo que es muy lindo. Es como gobernador de internet. Es el libro con esto, también es un libro con contenido de Twitter. La historia tiene que estar en tu libro y la traducción. Me encanta. Y es que ustedes, pues, se trata en tu libro. En tu libro es algo que es algo que te dice que la historia tiene que se trata en tu libro, en el cual viene incluido un ensayito que se llama The Other, Stair Resistance, que es el otro de su existencia. Este es un texto que ya hace en 1990. Es importante para mí hablar de fechas porque siento que hay que pensar en la teoría que es una cosa que se escribió y hasta escrita, no más ni como, ¿qué pasa en esta teoría que se escribió en ese momento? ¿Quién responde? ¿Qué hay en esa respuesta? ¿Quién nombre es la respuesta? Y bueno, en este textito ella particularmente habla de cómo la actitud es vista por una autoridad, la llamaríamos por ahora, después químico, que básicamente sería esta la actitud supremacista capitalista interlocutorial, o sea, los hombres blancos. ¿De qué manera los hombres blancos? En su realidad inmediato de Verhux, que son los años 90, en los suburbios de Estados Unidos, ella vive y convive con este tipo de dinámicos, en las que las mujeres negras son compodeseadas por los hombres blancos. Este texto va a desarrollar una crítica sobre la manera en que el cuerpo negro es deseado por los hombres blancos, como ya dije, como una forma de eliminar un vacío donde la apropiación cultural del otro diga las desnaciones de privación y carencia de la juventud de la carretera. Esto para Verhux es importante no solo en los ensayos, sino a lo largo de todo su tiempo. Lo negro es creído de una nostalgia imperialista, ella habla con mucho de que esta cultura blanca carece casi todo el tiempo de un deseo a un placer propio. Ella habla muy claro sobre todo, pone ejemplo, a ciertas dinámicas culturales como el rabo y el hipo, en donde se ve presencialmente al hombre negro encarnándose de una dinámica de una ciudad, que en realidad no es tan propia porque sigue siendo, por ejemplo, cuando se encontraba piezas de las décadas de los noventas, de finales de los noventas, hay una dinámica todavía de mucho control, de mucho poder, de mucho ensayo, ¿no? Entonces ella dice que a veces como que lo negro, visto por lo blanco, no siempre es mejor. ¿Qué pasa en ese nombra? Habla un poco del ejercicio que tiene relación con lo que mencionó mi compañera Cintia, pero yo siento que al menos viniendo de fuera, viniendo como de otro lugar, como de la provincia de Ciudad Médico, pasa lo que mencionaba alguien que junto hace rato con mi compañera Cintia, ya sabía decir que así, que cuando llega a ese lugar no sabía si era diferente de que llega, te presentas con la norte de pronto, entiendes que es normal que sea en Halloween, ¿no? Cosa que es muy fuerte, o Piri Calavera, o como es como muy de la ciudad, muy de Ciudad de México. Bueno, algo que quería pensar también es que este deseo de consumo al marco de negro, como en México, por ejemplo, que no tenemos una cultura negra que sea tan, 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 tan humanidad, pero eso es que para eso tenemos como comunidades indígenas, de mil comunidades diversas. Te viene a ver si el guitarra en el de los blancos es que les parezca el poco moderno de la nación, que no tiene ninguna sustitución de raíz. Ya, 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 ya raíz. Esto me hicieron mucho, pero nos va a servir ahorita para hablar de otro autor, que es Foucault. En este ensayo de Udara el otro, una de las cosas más importantes que ella menciona es que en una entrevista que le hace más tiempo en 84, la pregunta es que si él no está de acuerdo con el placer o con el sexo, que tanto le interesa a él como desarrollarlo en su propia vida, en su propia cotidianidad. A lo que él dice, a lo que él dice, que él, la verdad, tiene una complicación, una dificultad para su placer. Esto le toma a Foucault como una forma de entender un sentimiento generacional y plural de los blancos, como esta incapacidad. Ella menciona la palabra anidonia para hablar como de la ausencia de placer, o de la ausencia de sentir placer, sentir afecto por los demás, las demás y las demás. Entonces, esto se convierte en una sustancia de gráficos cuando yo le leíbo como, ¿cómo es posible que el padre que nos enseñe a lo que es el sexo? ¿Cómo leerlo? ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo analizarlo? Es como una de las hebras psicológicas. Nos está diciendo que tiene dificultades, para sentir placer. Como que a mí, para mí, me hubiese parecido algo muy claro. Entonces, Benfuck lo que hace es que toma de este lugar, de esa respuesta de Foucault, decir, claro, no solo es Foucault, es el nombre blanco. Y, al no tener como un cuidado, un suficiente arraigo en el que el placer pueda ser satisfecho, ella plantea que hay una necesidad de dar al otro. a los tres. Nombrarla. Este vacío de identidad, yo creo que va a dos caminos. Uno, es que en el nombrar, en el nombrar, es decir, este es un hombre negro, este es un hombre negro, al menos en la realidad, en la actualidad, planteé del curso. Es como reafirmar un sentido de educación, reafirmar un sentido de, tal vez no sé quién soy, pero sí el tú. Y en ese acto de nombrar, creo que hay como una sensación de reafirmar, como un ser dominante. La otra, es que al nombrar a esta otra edad, a esta virtud, por ejemplo, hip hop y el rap, lo que hacen es capitalizar una identidad, una identidad que los mismos negros no pudieron encontrar en el ejemplo. Creo que en este acto de nombrar, es como la base de mi texto, me interesa particularmente porque creo que en la teoría, creo que en la literatura, tenemos que encontrar cosas que le den sentido a nuestra escorpialidad. Entonces, para mí fue muy importante leer a ver este desbalance, porque yo cuando volvía a Caca, veía, hace lo que yo se duro en realidad, y, para entender, y el dinero con familias, a un lugar de tapas, literalmente, entro, como eran las 4 de la tarde, eran los minutos aterrados, entro, y me doy cuenta que somos la única mesa que no es blanca, y todos a los demás, y eso digo, porque de pronto para mí fue como un short, como muy importante, porque dije, claro, ¿no? Como que esto ya no me permite, entonces, es una sensación como, de qué momento se volvió tan lejos, qué meto, y claro, tiene que ver, eso es un tema muy popular, y muy aparte, pero quería mencionar, lo que siento, a ver, leer a Bricos, sobre todo, a partir de frente a Bricos, leer a Yaya, leer a Inmanera, leer a estas pensadoras que se cuestionan todo el tiempo de, ¿por qué permitimos que los no indígenas, siempre digo indígenas como muchas familias porque no creo que están indígenas, no, hay perdón, puedo ser leído a partir de un discurso como, ejemónico, siento que al menos los pensamientos indígenas son indígenas porque tratan el punto de decir, no son iguales y que en realidad son iguales, son nombrados, en ciertos lugares, en ciertas circunstancias, ciertas impresiones o ciertas variables, ¿no? Y lo que Hooks trata de explicar en su texto es que estaría bueno que esta otra edad no sea nombrada a costa de la dominación y la caracterización de su identidad. Es como se lo puso en este grado. Siguiendo con esto, me gustaría como hablar un poquito en la misma clase de socios y crítica vimos este texto y para mí fue como o sea, me quedé un poco molesta porque decían, claro, tiene toda la razón del mundo, como estoy a la hora de que empiecen a hablar como en los Bajaqueños como en este como no sé, súper súper concretizante y que nos estamos en práctico o en su imaginario o que somos como no sé lo que es tal vez es hablar de eso porque es muy lejano. Entonces, cuando estaba leyendo el texto de Fox apareció como en medio de todo y cuando yo leí a poco decía como que en este texto que tenía una conferencia de mi parte de la Sociedad Nacional de la Ciencia en el 69 o sea, años antes que escriba él es como un desglose muy interesante sobre lo que es la emoción de hoy. Voy a hacer un pequeño resumen de ese texto porque me parece muy importante y voy a llegar a un montón más adelante. Eh... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y de hecho, incluso las luchas de hoy, inconscientemente México también hace una protección corporal con las mujeres del criminal, porque justamente nos lleva a ocupar como objetos políticos para ganarse cierta población, y es como de hacer, no, es decir, vamos a estudiar a cierto grupo de población, es como objetos, no como objetos. Y nos vamos a meternos en historia, es decir, yo, pero a lo mejor no estamos haciendo, ¿no? Y a la literatura, ¿no? Sí. ¿Acá hay más que no? Ah, ya. Felicidades. Gracias. 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 Bueno, y nada más. Antes de terminar esta parte de los comentarios, mucho que quiero contar. Estaba pidiendo la pregunta, ¿no? La que me llamó la atención es quién determina lo que debe ser el camarada. Y recuerdo la propuesta que tiene una crítica que se llama el Ibshowald, bueno, no es la propuesta de ella, sino simplemente la rive para poder analizar ciertos aspectos sobre el feminismo en la literatura, sobre la zona del desierto, ¿no? Creo que se puede aplicar aquí esta idea sobre la zona del desierto que dice que, bueno, en una cultura existen dos sectores principales, uno dominante y dominado, que a lo largo del tiempo, visto que, como objeto de estudio de la mujer, pero a lo largo del tiempo, el sector dominante, todo este monumento patriarcal, todo lo que, este... Sí, este monumento patriarcal determina de qué manera es en la que se debe de entender y de percibir el concepto de la mujer, ¿no? Sobre qué es lo que se considera que es la mujer, cuáles son sus roles, cuáles son las actividades en la que una sociedad, conforme el tiempo pasa, trata de percibir esta idea, ¿no? Es decir, piensan las generaciones anteriores, ¿cómo se percibe la idea de lo femenino, de lo dominado, de la mujer a la mujer? Estos estereotipos despectivos sobre que la mujer debe de estar, como se llama, en la casa lavando los platos, no debe meterse en el trabajo del hombre, no debe de cuidar a los niños, ¿no? Si te gusta poner tu perfume de frutas y eres hombre, entonces eres gay. Todo lo que eres asesinado si lloras. Entonces, como una cosa... O sea, no debe de ponerse eso como un prejuicio. Es, más o sea, la idea, como una cultura, cuando pasa el tiempo, utiliza el concepto... Esta propuesta es sobre la mujer, pero no solamente. Pero a la hora de la mujer también se puede intercalar con esto del otro. ¿Cómo nombro aquello que considero diferente a mí? Entonces, bueno, creo que es interesante pensarlo de esa propuesta de los críticos que utilicen y su parte. ¿Qué? ¿Sos oriental? Perdón. Es curioso porque, incluso para ver... para ver Fox no tiene este texto, en el de Inferquizos para todo el mundo, en el de Oz del Amor, como que ver Fox justo habla de que yo también no me he entendido como claro, entonces por eso no ve a ver Fox como una de las partes para contraria, como en tu idea de autor, estás negando a muchas otras cosas, y pasa un poco, por ejemplo, es cierto que en un mismo poblado que yo creciera mucho, en asumir que la mujer es como un cierto ente feminista, femenino o feministado incluso, solo para responder a una narrativa, como decir una actividad femenina que creo que no es única al menos, sino que justo al menos es un estudio de su necesidad de volver interseccional el tratamiento de que como, no es que no todas las mujeres somos iguales, ni blancas, ni negras, ni afro, ni canas, ni afro, de diferentes, hay una gama, entonces a mi me gustaría como pensar, como dejar esa pregunta, que tanto determinamos, o que tanto nos aseguramos de que cuando determinamos estos pensamientos, estén lo correcto no tanto, como pensar en que podemos hacer muchísimas cosas, como un poco ir como bajando como a gente de los periodistas, que es como, quieres que quieras escuchar, pero como que te falta algo, ¿no? Y ya, gracias. Por favor, un aplauso. Muchas gracias. Y ahora, la siguiente autora es esta Alondra Juárez, que va a hablar de su trabajo titulado Géneros discursivos. El discurso homopólico oral en el municipio de Catanita de Montes, Querétaro. Muchas gracias. 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 Bueno, primero de nada, quisiera mencionar que cada uno de los aspectos de la política de la pandemia, porque eso ya hemos hablado de la desesperación de la pandemia. Y, pues, la pandemia, más allá de traer unos conflictos, las preocupaciones que también ya funcionan mucho para pensar, y así que la gente, pues, trabajó, ¿no? Que da mucho de qué hablar. Y, pues, de alguna manera de expresar los conceptos de la pandemia, que, pues, está, 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 como, haciéndose preguntas, que, pues, es lo que está pasando en la pandemia. Y, todo eso, con todos los representamientos de las actitudes, pues, que nosotros estamos instalando desde nosotros. Y, bueno, este... En mi caso, recibiendo que mi trabajo cobró sentido, pues, gracias a un tema que vimos, y analizamos la oportunidad de la conferencia del profesor. En mi caso, empiezo a la derecha para que... Bueno, la gente no tiene un acto de la región. Sí, sí. Sí, sí. 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 Y. Sí. Sí y el... No. No. Gracias. 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 Pues, discriminar a las personas que toman parte de la comunidad y más. Es decir, muchos que trabajan en este municipio y en cualquier otro espacio. Como lo digo, no discriminación, no discriminan, o acepten en el nacimiento. Al contrario, en el territorio tenemos mucha belleza, mucha cultura, muchos avances que desaparecen y pueden ver. Hay muchas personas que van a visitar. Y bueno, para mí, ser parte de mi experiencia, lo que es, por ejemplo, es solo un poco triste, pero también, creo que gracias a esto, gracias a las experiencias, me ha importado, gracias a los comentarios que he escuchado también. Me ayudaron mucho a cumplir con esto, ¿no? ¿Cómo en la comunidad, pues, se llevan a cabo justo este tipo de discursos morales hacia las personas que afectan a las personas de la comunidad, ¿no? En mi texto hay ejemplos que son, bueno, que es la ESE, este tipo de eventos, ¿no? Y yo toco tres espacios, tanto del centro ocupado como del centro público, que son, eh, que bien se, por los pagantes y por los barros. Dentro de estos tres espacios, pues, es un poco difícil, ¿no? Como es el desarrollo de esta comunidad. Pero, pues, lo que es el desarrollo es cohesión. Porque las personas que forman parte del colectivo, pues, vienen a, centros prohibidos, rechazados. Y, como lo he dicho, no solamente en estos espacios, se llevan a cabo a esto, sino también, en muchos casos más, que, pues, si hablamos de ello, pero que jamás lo tenemos. Pero, pues, es un problema que me enfoque en ningún sitio. Y, pues, bueno... Ahí se... Aquí se... Aquí tengo un copo. ¿Cuál es el concepto de mi texto que se enfoca más en el discurso oral que se reúna o se direcciona a la comunidad? ¿Cuál es el concepto de la comunidad y cómo aumenta la comunidad para no servirse a gusto dentro del mismo municipio? Muchas veces los jóvenes forman parte de la comunidad, o no solamente jóvenes, en realidad todas las personas, no expresan su sentir o lo que tienen respecto a lo que sienten al momento por el pensar que se les va rechazar, se les va a menospreciar, y por eso quieren esconderse. Entonces, para mí, como lo mencionó también mi compañera Lungo, para mí hay que poner en práctica la queja, ¿no? Porque para eso describimos, ¿sabes? Para quejarnos. Y toda esa gente expone, que me dijo mucho de cómo se lleva a cabo este tipo de discurso hacia las personas, más como el crítico de discursos orales que perjudican a las personas, haciendo que, no sé, desaparecer en otros momentos. Y es triste, ¿no? Porque, no, ya tengo, por total no faltar, como de día, pues ya se puede soltar, porque ya no tienen cualquier orientación sexual. De manera, no importa, porque en algunos sitios todavía ha sido un problema, no hay conflicto. Entonces, con las experiencias que he vivido ahí, me han salido mucho para darme cuenta que, más allá de que nos quejemos, o de que hablemos, porque estamos en contra de este tipo de problemas, pues aún así, siguen existiendo. Y, hay mucho de que hablar, pero, pues, a veces, no tenemos como la capacidad de poder expresarnos, porque sentimos que, pues, donde nos vamos a ser, pues, visto de manera, pues, extraña, sin embargo, pues, es parte de la realidad, ¿no? Este problema, pues, es parte de la realidad, como lo digo, no solamente sucede en el municipio, sino también en cualquier otro lugar. Muchos tenemos, pues, amigos que forman parte del colectivo, y quisieramos que, pues, digan que, que es la protección, pero, pues, a veces, esto podemos hacer mucho. Gracias. 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 para todos, creo que se puede entender, es un texto que se puede incluir, no tienen que entrar en complejidad de lectura, y pues, sería como agradable leer, pues también a grupos, no solamente tomar la consideración de lectores clásicos, sino también, pues a un libro que estamos aprendiendo, que tenemos que explicar, pues, en qué conocimientos teóricos que hemos aprendido en algunos materiales, y que vamos reflexionando, vamos también a buscar información en otros sitios, para ahondar más en sistemas, adaptarlos, y, pues, darles a los invitados, y que, pues, siempre que nuestro objetivo como compañeros para describir y ser parte de este grupo, pues no es, pues, ser populares, no, dejar mucha literatura y trasmar el libro, sino, dejar un mensaje y dejar una reflexión, para ver que, pues, en realidad, lleguemos a los fenómenos y preguntarnos, pues, qué es lo que nos contiene, pero sin hacer que el ánimo a la próxima. Gracias. 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 que el espacio fue como para hablar de nuestra manera de visualizarnos, de escribir cómo nos sentíamos en ese momento, durante la pandemia. Nos ayudó a cumplir un trabajo, un trabajo académico, pero yo le agradezco mucho a la profesora Mauricio y la profesora nos dio esa posibilidad de hacer estos textos, esos trabajos, más allá del laboratorio. Como le digo, son trabajos individuales que cada uno, pues que son prácticas, que cada uno dio lugar y a conocer. Y, pues, gracias a la profesora, pues, que hemos elegido ese tema y quisimos desarrollar. Y, pues, creo que también, como de lectura, es un orgullo de compartir conocimientos, es un orgullo de que, pues, se acuerda a este grupo y, pues, gracias a nuestro grupo, por el espacio, por el espacio, por el espacio que tiene hoy. Y, gracias a todos. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Y, pues, más en estas ocasiones, el colectivo, independientemente de lo que se va a tener, pues, son muy de agresiones, ¿no? No son físicas, son tan altas. Una grosería, no sé, una crítica con notación negativa, pues, que afecta a la opción. Es así que ha dividido. Entonces, por eso, me agradezco por querer tocar este tema, ¿no? Y alguien que va a decir, de los géneros discursivos, de cómo lo ejecuten estos géneros científicos dentro de la realidad, que es como parte de la realidad. Entonces, gracias. Bueno, si nadie más tiene un comentario, y el moral es lo que dicen, ¿qué es lo que dice? Que dice su labor, que va a llegar después a los jóvenes. En mi tierra se torna complicada la compra de comunicaciones. Un saludo desde luego. Y bueno, si nadie tiene un comentario más, entonces estaríamos por terminar la presentación de la otra. Gracias. Y, por favor, una foto más. Y ahora, por favor, vamos a recibir la última participante de la segunda mesa, y que sería el cierre del día de hoy con ella. Es Lennie Spencer, en honor hablar de su trabajo, un lado de la resignificación de la palabra perra en la poética de Céline Cabrera. Hola. Sí. Bueno. Gracias. Bueno. Este. Yo no tengo presentación. Yo no me voy a comentar nada. Pero, bueno, mi ensayo se titula la resignificación de la palabra perra en la poesía de Céline Cabrera. Todos hemos hablado por todas. También, es algo que vi, vi el programa de Igor y dije, wow, somos otras mujeres. Y también las mesas terminan a ser mayormente mujeres o no mismos hombres. Y, este, pues, no sé. Nos estamos adoniendo de los espacios. No por desplazar a los hombres, pero qué bueno que somos mayoría mujeres y ya no. Y, mi idea sobre este ensayo empezó a leer a Céline Cabrera. Su, fue Mario que es titulo La Perra. Un día, mi papá llegó este libro en la casa y yo pensé, wow, ¿qué es esto? Y, entonces, empecé a leerlo. Todas estas ideas de que el poemario de Santa Febrera retoma el feminismo alrededor del amor romántico. Aún así, la autora me consideró una entrevista muy amable y yo le pregunté si consideraba su poemario feminista. Lo que yo me dijo es que eso se lo dejaba a los victorios, o sea ella dejaba su obra salir al público y ahora sí que las palabras que ella le decía ya eran como libre de interpretación por parte de los escritores. Empiezo mi ensayo diciendo que el lenguaje tiene una influencia muy importante en nuestra forma de desarrollarnos. Incluso menciono que para algunos quizás suene difícil, pero el lenguaje que nosotros utilizamos sí tiende a tener mis actores. Me dan miedo de las letras como actuaciones, pero bueno. Esto es porque inclusive hay un ensayo que menciona con tono humorístico como cuando, o sea, somos niñas, ¿no? Y la maestra dice, todos los niños salgan al receso. Y las niñas pensamos como, ok, pues somos todos, pues yo también voy, todos, todas, todos, ok. Pero después la maestra dice, todos los niños salgan al fútbol. Y yo como niña pienso, ok, todos, todos, pero dicen como, ah no, tú no. Y está el chiste que dice que aquí es como las mujeres desarrollamos nuestro sexto sentido. La forma en que nos comunicamos influye mucho, este, como, como nos desarrollamos con la gente de nuestro alrededor. Porque también se discute, eh, los contrastes que hay entre lo femenino y lo masculino. Lo masculino, a lo masculino se le entiende como una, como lo universal, y a lo femenino como lo particular. Y está una autora, que se llama, bueno, o sea, ella Pisa, no sé bien cómo se conoce. Eh, dice que a las mujeres se les asume tontas solo por ser mujeres. Mientras que a un hombre, este, se le puede asumir tonto porque sí es tonto. O sea, no porque por ser hombre sea tonto. No. Pero, este, está esta parte de que la mujer se le asume tonto, todas estas connotaciones negativas, que la encierran en este papel de ser subestimada, subajada e inferior a lo que es el hombre y lo que es lo masculino. De aquí es como paso a la palabra perra. Como cuando alguien habla de un perro, si se identifica, o sea, nosotros sí decimos como, ok, es un perro, es un animal. Eh, pero cuando alguien dice perra, inclusive, este, refiriéndose a una mascota, están las risas, ¿no? De que estás insultando a una de las casitas. O sea, también hablo sobre el significado que se le da al hombre público y mujer pública, ¿no? El hombre público es aquel que tiene éxito, que tiene vida pública, es conocido y así, y el significado de mujer pública es prostituta. Entonces, volviendo a lo de perra, eh, Cercarán hace, en su poesía retrata a una mujer por medio de la palabra perra. Eh, está, hay un poema que habla sobre cómo es la suegra, ¿no? Que, que es de esta suegra que le dice, oye, no sabes cocinar, no eres sumisa para mi hijo, no, no eres un buen prospecto para mi hijo. Y también está este otro poema que habla de cómo, este, los celos, habla de los celos. Eh, y la, este, famosa sonoridad, que es tanto de, no le, no le tienen tierra a las mujeres, pero muchos entienden la sonoridad como, como si tuviéramos que apapacharnos, a cada mujer que nos encontramos. Cuando en realidad es eliminar la misoginia que expresamos ante estar en contra de una mujer, o simplemente ante expresarnos de una mujer. Si hay una mujer que me hace sentir celosa, me puedo sentir celosa, pero no, o sea, no recurro a la misoginia, ¿no? Para disfrutarla, asegurarte lo que es mío y así. Y en este poema, Cel Cabrera se habla, este, de los celos. Si, este, empieza su poema con perra, no muerde a otra perra. Y dice, pero yo sin la, o sea, prácticamente dice, pero si la quiero muerde. Entonces, eh, Cel Cabrera retrata este lado humano de las mujeres y del feminismo, que muchos, eh, ponen el feminismo como casi una doctrina, eh, si una mujer es feminista debe ser la ciudadana ejemplar, tiene que armarse con todas las mujeres, tiene que ser tolerante con los hombres que no entienden, tiene que andar repitiendo. No odiamos a los hombres. Pero, miren, he visto chistes que dicen que ya de tanto decirlo, y esto, quizás, quizás sí un poquito. Porque lo peor es que el feminismo, bueno, ya hay muchísimos feminismos, hay muchas ramas feministas, e incluso de eso también se habla en el libro. El feminismo, el feminismo, el feminismo, el feminismo, es, eh, bueno, el feminismo, es, eh, bueno, el feminismo, como que, bus, las mujeres, buscan la libertad de las mujeres, y el desarrollo, es, es sano, de las mujeres, en la sociedad. Es por eso que es el cabrera, al tratar al personaje de la mujer como una perra, también trata, no, no solo como una perra que es como salvaje, como él, también dice que las perras podemos ser tiernas, o sea, podemos ser amadas, queremos ser amadas, eh, pero también en la entrevista a ella me dijo, que, que si alguien te quiere violar, si alguien te quiere lastimar, está bien ser perra, está bien morder y defenderte. Y también dijo, que si, que si alguien, este, me vuelve a decir perra, yo lo voy a resentir y le voy a decir muchas gracias, porque, o sea, el significado de ser perra es aceptar todos estos contrastes, ya no ser solo esta particularidad que se tiene en los femeninos, de que perra es una mujer loca, ¿no?, que se mete con perra es ser una mujer fuerte, este, una mujer tierna, que respeta sus límites, que se le pierde, y pues, o sea, como feminista, yo diría que, igual, estilo, a llegar a ser ese concepto, porque a mí me gustaría ser una perra que, que diga, oye, detente, estás rebasando los límites, pero también una perra que diga, oye, sí, amame, acaríjame. Entonces, paso de, encuentro y le explico este problema en el lenguaje, que es, como existen palabras totalitarias, exclusivamente para mujeres, y como es esta distinción entre el trato de la mujer, del nombre, y en el lenguaje. Y la propuesta, de acuerdo a mi análisis de la oficina de Santa Barbara, es resignificar las palabras, o sea, y en este caso, la palabra perra. Concluyo mi ensayo diciendo, por mucho tiempo las mujeres hemos sido venidas por esta palabra, perra, pero siendo buenas perras, nos mostramos como tal, reclamamos nuestros derechos, defendemos nuestros espacios, y nos adueñamos de este término, en cual describe a la vez la fuerza y la ternura que nos forma como mujeres. Y aquí es, este, como, esta parte de que seguimos apropiándonos de todo, y pues hay que seguirle igual y en el lenguaje, abandonarnos de las palabras que han sido dirigidas hacia nosotras, y resignificarlas para, 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 tener como, pues para hacerlas nuestras, y, no sé, para hacerlas nuestras, y, y pues delimitar este lado mixto, no, del lenguaje, y las expresiones que, que tanto nos han dañado en toda nuestra vida. Y ya, gracias. Quiero ver al tema sobre, esta, digamos, esta idea, esta figura, sobre lo, sobre el intento de, forma, un intento de forma de control del pensamiento, que ejerce un sector dominante en, en diferentes ámbitos, social, político, doméstico, laboral, económico, y el lenguaje, ¿no?, a otro grupo, que es sobre esta idea de la zona de la que estaba hablando, sobre cómo se considera, en esta teoría, que la mujer está, digamos, construyendo su propia, su propia cultura femenina, mientras que está intentando funcionar estableciendo lo que cree que es asociado a la mujer en esta parte sobre la idea las excepciones negativas que se tienen sobre la mujer o lo femenino y bueno, esta parte ya es de comentar no sé si hay quien intervenir de alguna manera bueno, últimamente esta la verdad no tiene ni idea de si me haces cabrera y cuando leo esta parte de perra, las perras no van a necesitar me cae wow, no, o sea realmente fue algo interesante y más que nada porque creo que se conecta mucho por ejemplo con lo que nos compartió Yomara de que alguien más se dice quién es esta persona alguien más ha decidido qué es ser mujer qué es una mujer cómo debe comportarse una mujer para ser mujer y cómo a veces por eso nosotros tenemos miedo a ser reconocida como otra cosa que no es una mujer porque si no es realmente el contexto de mujer es una perra ¿no? porque una mujer sumista no le contesta ni rechaza esta idea de me está tratando de llegar pues no puedo rechazarlo directamente porque se enoja y si no me enoja me va a llamar perra y me parece muy interesante esta parte de si soy perra pero no es una cosa mala no estoy defendiendo lo que es mío estoy defendiendo a mi persona que estoy construyendo quién soy yo como mujer no, quitándole como este poder a la otra persona dominante el hombre contexto de sociedad que dice cómo debe ser y pues me parece muy interesante la que esto comparte y sí invito finalmente a quien no haya leído el texto que lo vea también a activar la entrevista que le hiciste que habrá extremadamente muchas gracias 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 a ver si hay algún comentario alguna duda o vamos a hablar por terminada las jornadas de día de hoy y Bueno, nada más quiero Yo la verdad es que me siento muy feliz Por estas jornadas Empezar a organizarlas O con Elena Que vivimos aquí a la casa del tipo Bueno, claramente Increíble Verlo aquí en un programa Que ya se cumplió el primer día Es algo increíble Me siento muy feliz Gracias, en verdad, a quienes están Están aquí de manera presencial Estén en el tiempo Y que tengan la idea de que Todo lo que han comentado aquí las chicas No quiere decir Las autoras No quiere decir que no deban De acercarse a los textos Léanlos Es una invitación para que Se adentren a conocer Para ese pensamiento crítico Que cada doctora Tiene en su propuesta ¿No? Hemos, bueno Trato de Trato de reducir los temas Que hemos visto ¿No? Sobre la cultura literaria Que es principalmente La homocéntrica La El tratar de designar Aquello que es diferente a mí Y la La connotación negativa Sobre la imagen La de lo femenino Los efectos que se crean Sobre ella Y principalmente La construcción De una Nueva cultura Femenina ¿No? Realmente decir Qué es lo que De verdad Tiene una mujer ¿No? No sencillamente Es aquella persona Que tiene ciertas características Biológicas Profesional O que tiene ciertas funciones Acciones Y conductas En el local O en algún ámbito laboral ¿No? Entonces Es importante La idea De poder generar Autocrítica Y tener Bueno Y estar Prácticamente Emocionados De que Se puede Trabajar Por crear Una nueva Cultura La segunda jornada De mesas Más chicas Más autoras Otros autores Y Yo también Bueno Pues están Invitados Están invitadas A venir A conocer Los diferentes Textos Que también hay aquí Que en verdad Son muy interesantes Muchísimas gracias Y un aplauso más Para La jornada La jornada La jornada Gracias 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 Gracias.